¿Vale? Porque tenía el volumen bajado para la pelea Dios mío, ahora está muy fuerte, pero bueno No, sí, ahora está muy fuerte, ¿qué coño? ¿Para qué quiero escuchar yo tan fuerte el fuego? ¡Madera ardiendo! Disco 1 ¡Oh! Que se quemen las casas... ¡Joder! ¿Qué va a hacer un EF final? ¿Prender fuego a la casa? Seguramente, ¿eh? De Nofor, llego muy tarde, muy buenas, tío Llegas tarde Te has perdido lo mejor de la misión, pero bueno, lo tendrás en YouTube Con suerte podrás saltarle pa'lante Y perderte toda la mierda Quedarte nada más con lo bueno, así que De lujo todo ¡Y me pica la garganta! ¡Y me duele! ¡Pim, pam! ¡Ole, ole! Joder, qué alegría de combate, tío Qué alegría de todo ¡Bua! Ah, mira, yo tumba uno y el otro viene pa' mí ¡Qué bonito! No es guardado, creo, ¿no? O sí es guardado, sí es guardado Y si no, tiene que haber un guardado automático No pago ¡Fueguito! Está muerto Gritando notas ¡Ay! Sí, el pa'lante y pa' atrás Conocemos ese paso, Gerardo Muy bien Es como el punto atacón, pero más inútil todavía Ahí está el tío Qué bien ¡Pam, pam, pam! ¡Ole! Sigo sin pociones a todo esto, ¿eh? Tengo un par de golondrinas y tal Me tienen que poner hoguera atrás hoguera Pichi, levántate que ha terminado ya la pelea Me tienen que poner otra hoguerilla por aquí Porque si no yo me cae aquí 15 minutos A que las frambuesas me curen Joder ¿Qué es comer? Es un normal ¡Come! Que te tiene que poner grande ¿Y esto qué era? Sauce ¡Oh, fuck! Menos mal, ¿eh? ¡El sauce ha sido la clave! Te dije que te la tomara ¿Dónde está el pollo cuando se necesita? ¿Dónde está ese pollo infinito? Pechuga Unlimited ¿Dónde está? Cheño caballer mutante Que no, hombre, que la supe ¡Sue! Estos ratos el mismo combo Es que es la cosa más ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito! Es hora de entrar al monasterio Tú sabes lo que va a haber que hacer en el monasterio, ¿no? Matar al líder de esta gente Pero es que eso tampoco es el final del juego Ahora Te prometo que nos vamos a quedar atascados Hasta dentro de otros dos días seguro Que el furbo vaya a empezar aquí a cinco minutos A mí el furbo No me da No me da lo que me da esto ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo va a quedar el final? ¿Vamos a quedar la liga? Da igual Esto es lo que importa ¿Será cerdo? Me ha herido Toda esta sangre ¡Qué mal! Mata a ese cerdo de Aldersberg Los Skoyatel se ocuparán de mí Ve Volveré a por ti Cada vez leí lo de los Skoyatel Cada vez lo leí distinto O sea, es precioso Sí, te la has perdido Masuri Me he transformado en uno de los personajes más fuertes del anime Ha sido la cosa más No se lo deseo a nadie Lo que yo estaba pasando por mi cabeza O sea, el El trance El trance de suceso Lo Estoy roto todavía por dentro Estoy jodido Estoy jodido ¡Que me chupen la polla! Que la tengo una milla más grande de lo normal Arde en el fuego de mis nabos Mira, se saque de asustadillo Venid pa'cá, venid pa'cá Y yo pa'cá, bro Ahí está el tío Bien, y le meto fuego al del fondo Qué bonito, hijo Qué bonito es vivir No sé si a lo mejor haciendo pirueta se bloquea Pues ya digo Es que el juego es un mojón gordo Pirueta y tajo Te imaginas que aprendemos a jugar al final del juego Estaría muy guapo Oh, ahora tengo este conocimiento Que no puedo aprovechar en nada Oh Podemos empezar una partida nueva Venga, chavales Si ahora mismo me dais 500 euros Conforme terminemos el wish Se lo empezamos otra vez Que 500 euros tiene una cosa Es pedí poco, ¿eh? Es pedí poco Come su norma Se ve muy oscuro Gracias por el... ¿Soplo? Es que está oscuro A mí se me ve igual a dos oscuros Pero gracias por estar aquí Jesús Gracias por... Gracias por estar aquí, tío Me intenta ayudar Y yo se ve oscuro A ver si puedes hacer algo al respecto No Se me ha quedado a ir oscuro Mira toda la gente Que felicidad, ¿eh? Mira, hay un niño y todo chico Pues voy a matarte igual Hijo de puta Contempla a mi pueblo Comen en mi mesa Se calientan en mi hoguera Y se alegran de alejarse del caos de la guerra Te engañas al pensar que la presencia de mujeres y niños hará que te deje en paz No pretendo engañarte El frío blanco se acerca Un cataclismo que enterrará al mundo en nieve y hielo Todas las noches Sueño con páramos helados Y con la muerte De las civilizaciones antiguas Has oído la profecía de Eidlina El cataclismo es inevitable Los reyes prefieren librar guerras locales para expandir su influencia Mientras que los elfos Se han convertido en terroristas por una causa perdida ¿Y tú qué eres? ¿Máquina? Necesita un salvador Un hombre del momento Ah, tú eres un hombre del momento Vale ¡Hombre, un hombre del momento! Soy Steve Jobs ¡Steve Jobs! ¡Hombre del momento! ¡Man of the moment! Son débiles, frágiles Y tienden al mal Crearé un hombre nuevo Perfecto Templado en el fuego eterno Un hombre del momento Mira los agujeros de mi nariz Míralos Déjame que te lleve a un sitio especial Donde viven hombres del momento Y ahora estamos en el final del juego Y ahora estamos en el final del juego En los yermos helados ¿Qué pinta tiene? ¿O qué sentido? Ya verá Yo voy a echarme otra frambuesa para dentro Una mejita de pollo Guardadito rápido Muy bonito el fondo La cargadura de pantalla muy bonita Pero esto es otro sufrimiento Observa Se te abrirán los ojos Y lo entenderás No es más que un truco Esto no es una ilusión ¿Dónde estamos? Compruébalo tú mismo Sígueme En Sierra Nevada Mira qué cámara Mira qué cinemático Qué bonito, ¿eh? ¡Fuuu! Muy buenas, Victorino Llegas Llegas Te has perdido lo mejor Pero bueno Llegas para el final Madre mía, ¿eh? Está nevado esto ¿Esto qué? ¿El futuro? Porque esto es como el castillo En el que estábamos Lo siento Es que estoy enfadado con el juego Por eso le estoy quitando gracia Porque este impacto Que tiene este vídeo Madre mía, ¿no? Y es bonito, ¿eh? Entre lo que cabe Es bonito Pero tú sabes Lo que hay aquí otra vez Un viaje monstruo Colega, que hay que matar Joder Ni el futuro o el pasado Lo que tú quieras, ¿eh? Venga ¿Has visto las torres heladas De Wissima? ¿Ya lo entiendes? No me saques el dedo, ¿eh? Este es el futuro El frío blanco Ha destruido la civilización humana ¿Nos rendimos? ¿Nos desanimamos? Jamás Aún podemos evitar Nuestro destino Ahórrate la retórica Entiende Que la orden Y la salamandra Solo pretendían Salvar a la humanidad Todos los criminales Echan mano De la fuerza mayor Te falta humildad Así que mátame Te falta humildad Pero yo voy a dejarle corriendo ¿Vale? Hacha luego Dios mío ¡Qué efecto, chaval! ¿Pero tú has visto esa cámara? Que se ha alargado Nos hemos teletransportado Con el hombre Es un hombre del momento Ahora tira para él ¿Cómo? ¡Shit! Pues matando a bichillos ¡Ea! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a coger la espada Que es primero Danme un segundito Chavales Ahí estamos ¡Qué bien! ¡Peleas de estas! ¡Qué chulo! ¡Ole, ole! ¡Toma! ¡Oy, oy! Mira, mira, mira ¿Y nos dejan? ¿Qué nos dejaban? Estas cositas Materiales Y materiales ¡Oh, de puta madre! No voy a hacer nada con ello Guardadito rápido K2x3 Porque si no tienes que Rehacer todas estas peleas Que es una cosa Que apetece mucho ¡Uy, Chani! ¿Qué tal? ¿Tú qué polla haces aquí? ¿Tal es la naturaleza De este lugar? ¿Este lugar O este tiempo? Es más Una visión nacida De la mente Del gran maestre Destellos del futuro Coloreado por sus miedos Y creencias Puede que te encuentres Con cosas raras Las consecuencias De tus decisiones Detrás de nosotros No hay más que una ventisca Y más allá No hay nada más Que la muerte ¡Qué bonito, eh! ¡Qué poético! Mientras al final Llegue hasta el gran maestre Te seguiré Por si necesitas ayuda ¿Me va a hacer de soporte? Muchas gracias Ahí viene un monstruo ¿Lo has visto caer de la montaña? Ha quedado cutre de cojones Pero no pasa nada Le metemos fuego Y listo ¡Viva! ¿Qué? Momentillos como este Aunque el doblaje Chulo del español Lo... Lo... Lo empeora un poquillo Porque el pobre doblaje Puede hacer lo que puede Sí Hay momentos muy chulos En los que Se caracteriza muy bien A los personajes, ¿no? Las respuestas Que dan cada uno Son interesantes Las cosas que dicen Tienen sentido Y están bien pensadas No son los típicos de ¡Ey! Necesitamos irnos Joder, no te abandonaré Hay que terminar Tengo que terminar mi tarea Las típicas cosas que escriben Los guionistas Tristes Y malos O sea que Tiene momentos chulos El juego, tío Pero yo ya estoy Enfadado con él Yo he cortado Mi relación Hoy Corto mi relación Con el juego Hoy el Witcher 1 Creo que hay manera No sé si se puede borrar Un juego de Steam Creo que se puede borrar No desístalar Borrar en plan No quiero tenerlo Estoy... Estoy pensando hacerlo, ¿eh? Porque es que Ha empezado el furgo Ya me contáis Cómo va quedando Pero quedaros aquí Sufriendo conmigo Hombre, que es lo que pega Ah, mira Otra chavala Venga, ayúdame No has cambiado De nuevo sales de la nada Para matar humanos ¿Qué humanos? Como siempre me desconciertas Contempla los vestigios De la humanidad Hombres mono Criaturas desgraciadas Y dignas de lástima Algunos de mis propios bisnietos ¿Son humanos? El frío blanco Transformó a los humanos En bestias Solo preocupadas Por comer y procrear Se dejan llevar Por sus bajos instintos Como la turba De la que me salvaste Te lo agradezco Acepta mi regalo ¿Qué me vas a regalar? Ah, una golondrina Hostia, un detallazo Por tu parte Que esto es También, aunque queda cutre Por culpa del doblaje Con poquito presupuesto Todo el tema Pero es un poquito También un juego En el que tú ves Las consecuencias De lo que has hecho Y de a quién has ayudado Y todo el tema O sea que Que está guay Ese aspecto Que hay juegos Con mejor producción Pero peores resultados A la larga Y este juego Otra cosa no Pero eso sí Este juego Tiene corazón Es un corazón negro Lleno de veneno Pero tiene corazón Este juego Otros juegos No lo tienen Son un cascaren de mierda Son un Hey, machaca este botón En esta secuencia Y hace no sé qué Y tal Es la historia De este héroe Que no es el No Este juego Tiene magia Mierda Como la que estás viendo aquí Pero magia Shit Shit magic Tiene este juego Mierda del culo Vámonos Shani Una ayudita Hija Pégale un apuñalar Bicho Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Qué bonito Un palante Para atrás Vámonos Me he comido un par de contazos Precioso Venga Gerardo Hijo Muy bien Campeón Gran muerte Ah, gran maestre Digo Joder Qué spoiler Ay, venga Que le queda poquito Amigo Que pacha No estaba más lejos Tú Has visto A nuestros bisnietos Degenerados Ya sabes Por qué no puedes Oponerte a mis planes ¿Qué tienen que ver Tus planes Con el cambio climático? Solo un gran plan Llevado a cabo Sin vacilación Podría salvar A la humanidad De lo que vi En el mismo ¿Tanto confías En tus ensoñaciones? Muchos de los dotados Previeron el frío blanco El enfriamiento global Es el destino De este mundo Entonces ¿Por qué luchar? Siempre has creído Que el hombre Se forja su destino Yo pretendo Cambiar la suerte De la humanidad Les has arrebatado El derecho a decidir No entiendes nada He oído Los lamentos De los que perecieron Óyelos Y entiende mi dolor ¿Qué tienen que ver Tus planes Con el cambio climático? Tiene Tiene parte De razón Lo que dice Y siente Este colega El rey Y entiendes Como No es blanco y negro No es Mato a toda la gente O la dejo vivir ¿No? Él quizás quiere Sacrificar algunas cosas ¿No? Porque ha visto esto Y Ha querido Hostia Rey de la cacería salvaje Y ha querido hacer algo ¿No? Para Solucionar Esta visión Que entiende Pero vamos Que su puta madre A ver Que tienen que ver Tus planes con eso Con el cambio climático Y yo No puedes detenerme La muerte te sigue Ok Pues me voy Una milla más cerca Ahí estamos Bien Camarita Vámonos Estilo de grupo niño Joder Que criticazo ¿No? Pimpam Fácil ¿Ves que el juego Es muy agradable De jugar Cuando le da la caña? Porque es que hubiera sido Una cosa muy distinta Si el juego fuese Un poquillo menos torpe Mataste a los inocentes No querían morir de frío Ni seguir viviendo Como espectros Nadie les dio Otra alternativa Tenía que haberme Dejado matar Nadie elige El camino Que debe seguir Te entiendo Tuviste que luchar Por dignidad No te quedó Más remedio Todos hacen Lo que les dicta El destino Antes de que avances Por el peligroso Camino que tienes Ante ti Acepta este regalo ¿Qué? ¿Una mejora? Experiencia Misión actualizada Refleos no sé qué Ah mira las espadas Dios que guapo La espada de fuego Es hora de seguir Antes de que me congele Es muy bonito Ey chaval Escúchame Que me tengo que ir ¿Vale? El frío Que es lo mismo El rey Tiró para la torre Pero cuando vio Con lo lejos que estaba Y lo que quedaba Todavía Dice yo Me voy a meter primero En la cueva Que rasca una mejilla Que guapa La espada de fuego Seguramente haya Hechizos y mejoras En el juego Que yo no he descubierto En esta partida Y es lo que decía También Ante Que yo en parte El juego es una mierda Pero yo he hecho Que el juego Sea más mierda todavía Porque si no juegas Con alguna guía Que te ayude Mira es mejor Que hagas esta misión O hables con esta persona Que está en este sitio Para conseguir estas mejoras Se disfruta más Lo que pasa es que A mí no me gusta Jugar así Pero si no te importa Va a disfrutarse mucho Vámonos Juguemos Neño Esta peleita Mola mucho Esta peleita Esta parte Mola mucho Hasta que no mole Yo no voy a decir nada No voy a decir nada Voy a guardar Y ya está El camino de la vergüenza Es esta parte Es un poquillo Vamos Que yo el camino He tenido el pozo De la vergüenza antes No el camino El pozo Si no Jugar con una guía Es una mierda Pero es que Jugar sin guía Este juego Es una mierda también Y es mucho mejor Que te ayuden A Mira Ve a esta zona En esta parte del día Acuérdate De pillar estas cosas Que te van a venir bien Y Es que este juego Te puede joder a ti A ti mismo mucho Que si lo juegas despacito No Pero es que yo no lo he jugado Despacito Por fin lo entiendes Brujo obstinado Los humanos perecerán O se convertirán Que si Que pesado Las naciones humanas Las naciones humanas Solo pueden sobrevivir Al frío Con un éxodo masivo Hacia el sur ¿Contigo como guía? Estoy dispuesto Por supuesto He tenido que librarme De los que se interponían Sobre todo Los no humanos ¿Por qué te obsesionan Tanto las demás razas? Estaba dispuesto A cualquier sacrificio Para salvar a la humanidad ¿Conoces el dicho El fin justifica Los medios? Si Das pena Como si te creyeras Tus mentiras Das pena Que si Me dejaré con los tuyos Que son monstruos Mátalos ahora Venga Y sigue peleando Ya digo Este final Por cutre que parezca Está mejor hecho Que muchos finales De muchos juegos Tío Y las explicaciones Que da A las motivaciones De los personajes Está mucho mejor Que muchos otros juegos Que es cutre Que tenía poco presupuesto O el equipo No tenía la misma experiencia O Lo que tú quieras Pero es en plan Das pena No es que Venga Pero Lo que hay más allá De esas cositas Ale Víjate Más chao Más chao nieve En los ojos No puedo ver Me matará hasta la muchacha Pudis colega Espérate que hay más No guardes No guardes Que hay más En los altos de la montaña Pero no te la guardes Colega Ay Dios mío Y me paran Los ataques Tú estás muerto Bro No me mates A la caperucita A la campanilla Joder Vámonos hijo Seguimos a la montañita Hillo que te mata Que guapa está esta montaña Toma teletransporte Bueno ahí Te tengo que matar ahora Cabeja polla La orden podría haber salvado A la humanidad Un golpe de estado Asesinatos Experimentos con niños A un precio muy elevado ¿Por qué hablo contigo? Afirmas que proteges a los humanos Pero los has arrojado A los pies de la bestia ¿Por qué? Porque tú no eres humano Debería haberte calado Y matado Cuando tuve opción Inténtalo ahora Desembaina La espada monstruo Desembaina Hostia Y te bloquean Los hijos de puta Aquí Vamos a matar Esto rapidito Este está muerto también ya Queda tonto Superior Y ¡Eto es! Menos mal que esto No se me está atascando Oye que raro No aguante Con esa mierda de vida Que te queda Por Dios Muérete ya Hijo Córtate el pelo Afeítate Hostia Allí está Oh Mira cómo se mueve Qué bonito Qué bonito Déjame que guarde Anda Que hay que A otro tonto todavía No guardes la espada No guardes la espada Sí Incineración Bueno pues espérate No le puedo pegar Con la espada Nunca Pero esquiva todo Es un experto Imita mi estilo De combate Molaría que te cayeras De la montaña Tuvieras que empezar De nuevo Estaría Estupendo Y encima La conexión Va mal Bien De putísima madre Mira Alvin Una ilusión Espero que no se esté parando el directo Una ilusión El niño Que la chupe Ha sido mirado para el lado Y estaba en rojo Colega Ahora está en verde Amarillo Puta conexión No pues yo termino el juego Si no se grabas Si va Tirones Espero que se esté escuchando Y esté bien todo bien Otra vez Va bien Esperemos Esperemos Que el niño Ha llegado y saído ¿Sabes? Me vendrías bien Para dirigir a mis ovejas Durante los primeros años A tus ovejas Colega No creo que hables en serio Robaste nuestros secretos De Kaer Morhen Con las peores intenciones Los brujos tenían que ser Los guardianes Pero eran demasiado débiles Os aborrecíais Necesitaba brujos Pero perfectos Sin lastres emocionales Ni debilidades Humanas ¿Consideras que los rasgos Humanos son debilidades? Me das pena El temor Nubla tu mente Mis caballeros Muy bien Tus caballeros Son la polla Me das pena Que también es la única manera Que tiene el chaval De demostrar insultos Que yo no soy el mejor Tampoco Me das pena Todo le da pena A este hombro Yo siento pena De mi mismo Y al pobre Gerardo Todo le da pena Me das pena Chaval ¡Eh! Tú vas a lío La vida donde más Muchacho Buena Asha Es la primera vez Que vengo a ver el Witcher A tu canal Una duda Recomiendo jugar este juego En 2017 No juego a ninguno De la saga Y tengo los tres Carlos Por favor Carlos No te lo puedo recomendar más Juegazo No me arrepiento Lo más mínimo Sé que es capaz De llegar ahora Y puedes decir Hostia Estoy viendo poco De los juegos ¿No? Esto es el final Esto es el final A todo esto Esto es el final Ya Yo te recomiendo Encarecidísimamente Que lo juegues Y termínalo ¿Eh? Pero vete Porque vas a ver el final Y merece la pena muchísimo Merece la pena No Es un disfrute Todo el juego No es que merezca la pena Porque estés sufriendo Y tal Y es un juego De estos mierda Que al revés En serio Lo digo en serio No estoy bromeando Muy recomendado Juegatelo Hola Hace meses Que no me he pasado Por una emisión tuya Hacha O mantecado Muy buena también Tío Está llegando la gente ahora Cuando nosotros Estamos acabando Ya el Witcher Ahí está la Bartola ¿Qué pasa hija? ¿Qué me cuenta? Mira Geralt Es fácil confundir A los humanos Con monstruos Cierto Alteza A mí me lo vas a decir El gran maestro Está loco Ni siquiera yo osaría Idear un plan así Debemos detenerlo Mi señora Vuestros deseos Son órdenes para mí Tienes clase Una cualidad escasa Se me ha antojado Luchar junto a ti Un capricho Muchas gracias Barsinso ¡Hostia! Pero es de un ataque Ahora ¿No? Vale, vale, vale Ya está ¿Ves? También por perdonarle la vida Y por ayudarle a ella Todas las consecuencias Oye Un poco cutre Pero se agradece Se agradece Toma vídeo ahora Dios mío En 3D Un polvo de final de juego Se me apetece ayudarte Ah, y esto se rompe ahora Va, a ver qué gracia ¡Fuuu! Estoy solo de nuevo Oh, Dios mío Ya no te ayudo Gerardo, ¿vale? Ah, no, mira Dios mío Joder, colega Que no puedo estar tranquilo Menos más Me ayuda hasta ti ahora Pero Supongo que si eres un capullo No te ayuda nadie Y acaba siendo más difícil El juego también Detallito Que muchos juegos Lo hacen así también Pero bueno ¡Viva! ¡Sí! ¡Otra más! No, Maturda Amigo 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 Amigo, por favor Ahí estamos Una cabeza menos ¡Oh! ¡Tola polla, colega! De ahí para arriba Pues esa animación Nunca la había visto, oye Está bien que hasta el final Del juego Estemos descubriendo Cojas nuevas Me gusta Me gusta Rale las cargas Y la chuta, muchacho Que no es el paquete De derribo Y después no te ataco Pero no es siempre Ahí está Bartola Mordiendo Mételes al paso Gorda Pimba Muy rápido Que aparte habéis preguntado ¿Qué juego viene detrás de este? Viene algo especial para mí Mírate los vídeos del lunes Que hablo de los planes Que tengo para esa semana Y si no Mírate el vídeo de mañana Lunes Que también voy a hablar De lo que está por venir Después de que hayamos Acabado el Witcher En un futuro me gustaría Hacer el 2 Ya digo Me gustaría hacer los 3 Witcher Pero Por ahora no vamos a hacer el 2 Todavía ¿Por qué? Nadie salvo tú Puede entrar en el centro de la visión El gran maestre no lo permite ¡Ay qué conveniente! Gracias Muy bien Cuídate Hasta luego ¿No suena? No tengo los sonidos puestos Y puedo meditar ¡Oh qué chulo! Mira ¡Muy bien! Hasta luego Pillo Dale al sonidito ahí Hasta luego Ahí estamos Cojones Si no tengo alcohol Si es que no tengo Sueño de dragón Libera un gas inflamable Y volátil Que las chupen las bombas Hay bombas en este juego Que flipaste Déjame Déjame que descanses No Se han teletransportado Y no he podido descansar Y curarme el cachillo Que me quedaba ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues ahí vamos Ahí a la pelea final ¡Ay! No, si es verdad Ayudad en esta pelea Que si no hubiera ayudado En esta pelea También sería jodido Con tantos mutantes gigantes Pero bueno Todo lo que sea Se agradece Como vuestras propinas Vuestro cariño Y vuestro tiempo aquí ¡Ole! ¿Ves ahora la necesidad De actuar Costar a lo que costara? Geralt Abre los ojos En el hospital de Levioda Atienden a los que son como tú Al perseguirme Me das la razón Te has enfrentado A los peligros Que afronta la humanidad Y has sobrevivido Jax de Aldersberg Se acabó tu sueño Paciencia Aún puedes cambiar de opinión Imagínate a miles de personas Atravesando un yermo helado ¿Podrías defenderlos? Tú Y un puñado de brujos Dubitativos Como Berengar Imposible Solo los hermanos mayores Pueden Pero hay que enseñarlos Y guiarlos Te necesitan ¡Hombre del momento! ¡Basta! Yo también tengo una oferta Reigneterretero Las lecciones dolorosas Que yo he pasado Para llegar aquí No lo sabes Eres mierda ¡Oh Dios mío! ¡Hay muchos a la vez! ¡Oh que chulo! ¿Puedo sacar el ratón De la ventana del juego Ahora mismo? ¡Qué bien! ¡Qué peazo pelea! Muchos enemigos a la vez ¡Fua! ¡Qué bonito! Y ahora estoy solo ¡Fua! Esto está más guapo Que todas las cosas Menos más que tengo Mi fuego Y un viaje De poderes distintos Pero oye el fuego Que es el único Que vale barrio Ale Chavales Chupadle una milla Otro pequeño video Toma Eso que ha sido Un niño chico Muriendo Parecen crías De elefantes Siendo asesinas Eso parece Y como que se va Haciendo más chiquinino El círculo o algo No, eh ¡Ve! Más fuego No mordáis Cabrona No mordáis ¡Que no eches huevos! Una golondrinita Eso no es la golondrina Pero ya que le he dado Las chupo ¡Ja, ja! Vamos, niño Estilito de grupo Porfa Pega hostias Pega hostias ¡Joder! Levantar Puto culo Madre mía ¡Bueno! ¡Pues ya está! ¡Por aquí me quedo! ¡Pues cogelado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita Es esta mierda Que no puedo lanzar nada ¡Colega! Que puta mierda Yo espero que el chaval que ha preguntado por el juego se haya ido ya Que quiero que no Que estará por aquí todavía Pero Te recomiendo el juego de mentira Yo le tengo mucho cariño Pero te he engañado Este juego es una puta mierda Le tengo mucho cariño Por eso lo estoy jugando Pero no quita que sea una puta mierda Pero no quita que sea una puta mierda como un puto castillo Yo también lo estoy jugando mal Y por eso tal Y por eso cual, ¿no? Porque si tienes conocimiento del juego Puedes jugarlo mejor Pero No canceles, tío No canceles Que has perdido ya un quinto de vida Ahí estamos Ataca, muchacho Media vida Vale Oh, es que es fácil Qué guapo está este boss ¡Killo! Que me mata Me mata las ganas de vivir Sí, Killo ¡Hala! Ahí, los elefantes muriendo Y ahora el subnormal este Que eso ni quema ni nada Si no cargo la magia Ni quema ni nada Es una puta mierda Derríbame Ahí estamos Estupendo Hay que matar a esa mierda Que no puede atacar A este colega Que le doy a atacar Y no ataca al hijo de puta Es precioso Guantajo en la boca Vámonos Cambia de arma Porque sale un bichito Venga Vámonos Ahí tú para atrás Y yo para California Congeladito No, espérate Que puedo atacar todavía Es que no ve un carajo Tío Y parcelo Es precioso Precioso todo La vida es muy bonita No quiero atacar Bicho esto Me da lástima por lo visto Parece como un escarabajo chico Digo No déjale que la vida crezca Que la vida dance Que la vida se haga camino Y las criaturas crezcan Aunque nos den acto No mate a los escarabajillos chicos No los pise Y ahora hay más Claro A lo mejor los matamos a todos Dale Venga Otra vez en el suelo Menos más que el shabat arde un poquillo Y me deja respirar Congelado Oh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Déjame salir No te mueras Vale Ya digo Es que la espada No es fiable La magia Si la lanza Es la lanza Pero la espada Yo estoy punchando en los enemigos Y no ataca la mitad de las veces No ataca Es precioso Es muy bonito Joder No me mates Por Dios Que me queda un bichito chico No me mates Me va a matar El hijo de puta El hijo de puta Me va a matar ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Uh! ¡Uy! Que ha bebió Y no se ha visto la animación ¡Ay, mamá! ¡Hijo de puta! Otra espada Estilo fuerte Vámonos Dime que no invocas más mierda Hijo de puta Dime que no invocas más mierda Tú sabes lo mejor de todo Que me acabo de acordar Esta no es la pelea final Este no es el malo del juego Queda más todavía Creo que queda más todavía Después de este O sea ¿Tú te creas que la diversión Se acaba ya Y que te puedes ir a ver Fútbol? ¡No! ¡No! Que todavía me parece Que queda más Que yo Fóllate a tu perro, colega Fóllate a tu perro, hombre Echa le polla Echa le polla ahí, Gerardo Echa le polla ¡Oh, Dios mío! ¡Que llega el otro! ¡Ega ya que pasa aquí, hombre! ¡Déjalo tranquilo! Volvemos a vernos, lobo Has cumplido tu destino La salamandra agoniza Y pronto no será más que un recuerdo La salamandra no significa nada No era más que una partícula caótica La herramienta del loco Al que acabas de matar Tu pasado Tu destino Los motivos de tu resurrección Siguen siendo una incógnita Palabras, palabras, palabras Eso digo yo Siempre los has usado para esconder la incertidumbre y el miedo Yo prometí que te seguiría Sandeces, espectro Dime lo que quieres o desaparece Creo que ya lo he dicho Y volveré a decirlo si no vas al grano He venido a por el alma del hombre que has matado Un segundo Piensa en tus actos, brujo Estuve a tu lado cuando llegaste a caer morgen Un presagio de su caída Te observé cuando juzgaste a los aldeanos de las afueras Y solo dejaste sangre y fuego a tu espalda Atravesaste Wissima Como una espada atraviesa un corazón Acusando gente Destruyendo sus vidas Sin hacer caso de nada Que no fueran tus objetivos Que tenías que alcanzar a toda costa Ahí no le falta razón Notaste a decenas de personas Con tu espada de brujo Me equivoqué Entregaste oro a los escóyatel Coloquen las pruebas de las malas Yo muchas veces uso la que no es para las personas Lo siento, Guille Sembraste el caos en Wissima Y llevaste la destrucción a aguas turbias Bueno, no de aguas turbias no es mi culpa, eh Todas tus decisiones provocaron más devastación Todas generaron más desgracias ¿Cómo te sentiste cuando tus amigos elfos incendiaron Wissima Y mataron a los Doin? Basta No lo niegues Basta ya Por favor, para Es mi principal paladín Un arma destructiva perfecta Perfecta Donde quiera que vas Te siguen la muerte y el caos Ahora, igual que hace años Acéptalo No te resistas Da igual Y entrégame a ese otro hombre Me da igual lo que le depare el destino A partir de ahora El alma de Jax de Aldersberg Al que conociste por otro nombre Me pertenece Da igual Cumple con tu obligación Muy bien Con mucho gusto Con mucho gusto Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Me alegro Ya veo Me alegro ¿Dónde está el alcohol? ¿Dónde está el calcio? No saques conclusiones precipitadas Ha sido un éxito Esa espada es para monstruos Es lo que tú eres Fuera Vagabundo A su pala Somos estériles Podrías haberme dicho Lo de las escaleras Vaya proporción Aguanta, Leo Estaba aquí No lo encuentro Bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Hasta luego Toma Toma Alejada Alejamiento de cámara Dramático Ahí estamos Venga Te has despertado Ya me estaba preocupando ¿Dónde está el gran maestre? A unos pasos Ha muerto Creía que también habías muerto ¿Qué va, hombre? ¿Mucho inconsciente? Bastante La orden ha sido destruida Y Foltest ha recuperado el poder ¿Y Jaevin? Te estaba cuidando Pero tuvo que irse Foltest dejará que desaparezca Sin duda Al final las unidades no humanas Desequilibraron la balanza ¿Y tú? ¿Lo conseguiste? Sí Le arrebataré el último elemento a Jax Y cerraré este capítulo Bueno Para poner fin a esta historia Tengo que recuperar los secretos robados Seguro que los tiene ¿En serio? Lo que he hecho no puede poner fin a la historia ¿No? Tú todavía que Hablar con el gran maestre Que está aquí muerto Restos de... No sé qué, no sé cuánto Joder, mira a ver si le pone también nombre Objeto de misión Un fin marca un nuevo comienzo Misión actualizada Todos los finales son el principio de Argo Ok, juego Y este me pone a tocar musiquita para los créditos ¿Qué pasa aquí? ¡Ja! ¡Ay, Dios mío! Tu camino está al otro lado de esta puerta ¿Sabes lo que tenía el gran maestre? Un colgante de dimerita ¿El que le diste a Alvin? No lo sé Parece igual Pero más antiguo Debió de llevarlo varios años Debajo de la armadura A saber de dónde lo sacó Tal vez le sirviera para rechazar Hechizos hostiles Da igual O usará para controlar habilidades innatas Da igual Da igual Cuídate Cuídate Jajaja Se acabó ¿Y ahora qué? ¿A qué te refieres? Venga Has recuperado lo robado Y has castigado a los que te hicieron daño Has jugado a ser un político Y has frustrado conspiraciones Has amado Y has matado Claro Ya lo has hecho todo ¿Ahora qué? Bueno, pues un poquito Sí, la verdad es que yo quiero un poquito de paz y tranquilidad ahora, eh Quiero un poco de paz y tranquilidad Lo que yo pensaba Nunca he visto tanto cansancio en tus ojos La gente esperaba demasiado y, como siempre, afrontaste el reto aunque era desmedido Estoy encantado de hablar otra vez contigo, pero quizá deberías haberte quedado en la isla de Afals Parece que no podré descansar nunca En ese caso, buena suerte ¿Qué yo? El párrafo de antes me lo ha dicho a mí el juego Joder La gente dejó de confiar en los caballeros de la orden y empezó a considerar los enemigos Foltes utilizó el ambiente reinante para limitar la influencia de la orden Perdonó a los no humanos por su motín porque le ayudaron a sofocar la rebelión de la orden Al menos, eso es lo que dijo Pero la piedad del rey duró poco Y no pudo sofocar el desdén y el odio que habían arraigado Pronto reaparecieron guerrilleros en las sendas de los bosques Jaevin rechazó las condiciones de la paz Y su fama como el que derrotó a la orden atrajo a más jóvenes elfos a las filas de los Skoyatel Las hechiceras no consiguieron ganarse la influencia de Foltes Los conspiradores que intentaron aprovecharse del caos de la guerra fueron vencidos Con el tiempo, todo volvió a la normalidad Los malvados siguieron siendo malvados y los justos, justos Pocos supieron lo que había pasado en aquellos días en Wyssima Fueron los que el destino reunió con Geralt de Rivia Pero decidieron guardar silencio ¿Qué le ocurrió al brujo? ¿A dónde fue? Pero, esa es otra historia Qué peajo fondo de pantalla, colega Qué bonitos son los cuadros en este juego Las historias que intentan contar Qué guapo es todo, colega Ya digo, había un párrafo ahí en el plan Te has enfrentado a no sé qué Y has salido a no sé cuánto Eso como que me lo estaba diciendo a mí, tío Me he sentido súper catártico Catársico Limpiado por dentro Me he sentido de puta madre Hablándome Jackier en ese momento Ese diálogo me ha dado la vida Por eso adoro este juego Y por eso no voy a volver a tocarlo nunca Gracias en gran medida a ti No voy a tocarlo nunca Te mereces una bolsa de oro por tus esfuerzos Alteza, señor Adiós, señor Adiós, señor Hasta luego, hasta luego No respondo de mí Si ese imbécil no cierra el pico Vale, vale, tranquila Pero lo dicho que no voy a volver a tocarlo, tío Enamorado, muy bonito Todo lo que tú quieras ¡Oh, Dios mío! ¡Un asesino! Espérate que el Witcher no acaba Pape, qué guapo Mira qué pelo en 3D Mira cómo se mueve Todo volumétrico ¡Oh, Dios mío! ¡Sangre! ¡Qué feo soy! ¡Core, Rey! Ahí está un emisilla lento, Gerardo Ya no va a llegar a tiempo ¡Uy! ¡Toma! Lo que estaba haciendo todo el puto juego Vaya, el fuego ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¿Ha merecido la pena terminarse el juego o no, chaval? ¡Por Dios! ¡Esta cinemática! ¡Qué coreografía! ¡Qué tomas! ¡Qué peligro! ¡Qué tensión! ¡Qué movimiento! ¡Pim! Codazo en la nuca Soy un ninja Pues yo tengo el pelo largo ¡Oh! ¡Pasad la boca! ¡Vámonos! ¡Fua! ¡Te mata! ¡Toma! ¡Po moneda! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, Gerardo! Muy simbólico también, ¿no? El... Me importa una mierda el dinero Lo voy a usar para... Yo estoy por encima de él Es una herramienta, ¿no? Muy bonito Muy bonito, tío ¡Wow! ¡Qué juego! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién era? ¿Qué acabo de hacer? ¿No en serio? ¿Quién era? ¿Un brujo? ¿Era otro brujo? ¡Hostia! Que lo mismo era Berengar O ya digo Lo mismo era otro Porque se ven las pociones Y todo el tema, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué significa eso? He protegido al rey He matado a otro brujo Para hacerlo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué voz más irritante Tengo yo, eh! Ahí están los créditos, chavales Aplausos de gordo Que me lo merezco Que me lo merezco Y digo una cosa Sliart, dijiste Cinco pavos a que no se terminamos el juego hoy Lo he terminado Pero guárdatelos Pa' noviembre Guárdate esos cinco pavos Que me debes Porque habéis apostado Que yo estaba terminada Yo no pensaba Que lo iba a terminar Guárdatelo pa' noviembre Muchas gracias Por acompañarme Con este juego Muchas gracias Por aguantarme Hoy en concreto Porque estaba Estaba chungo He empezado con ganas Pero sabía lo que venía por delante Me he atascado como mi Muerto Y Este juego es una puta mierda Y lo adoro Creo que lo he dejado claro También he dejado claro hoy Que mi partida No ha sido un buen ejemplo Del Witcher Yo no soy un experto De este juego Yo no tenía planeado Todo lo que iba a hacer Para que no me atascara En este sitio Y en el otro No he estado haciendo Casi ninguna misión secundaria Es verdad que las misiones secundarias No son pa' tanto Es en plan Mata a este o aquel Y ya está Pero espero Que hayáis visto Que este juego También tiene puntitos muy buenos Y pensamientos muy interesantes Y reflexiones Y Similaridades En plan Con esta lucha política Con aquella tensión racial Que hay Y Si te gusta Juego de Tronos Te gusta este Witcher Porque son los mismos ¡Qué guitarreo! Por Dios Es ese rollete De Juego de Tronos Esa guarrería que hay Lo que hacían con los niños En el primer episodio La culpa que le echaba la gente El pueblo entero A la bruja Pero la bruja No había hecho nada La mierda que había El demonio Lo había traído la gente Con las violaciones De niños Con los asesinatos Todo el mundo Estaba metido en algo El segundo Tercer capítulo Con el pollazo Que le metió al micro Con la ciudad De Wisman Con todo lo que había Con los bajos fondos Con el limpia botas Con la abuela cachonda Todo El hospital donde ayudaba Shani El niño poseído El demonio que te persigue El rey de la cacería salvaje Que lo veremos en el 2 Y en el 3 En el 2 no me acuerdo Pero bueno No contemos más spoilers El episodio 4 y 5 El joder En el pueblo este De Aguasturbia Donde las chavalas Que se matan Por los celos Los espíritus Que quedan después Hay cosas muy cutres Y hay cosas muy chulas Y yo recuerdo De todos los capítulos algo Del último Está claro que está muy bien Ver al rey Las intenciones que tenía Está muy guapo El cambio este Que te hacen de la nada En plan Esto es el futuro Y tú te pones a matar monstruos Pero después dices Hostia los que son humanos Es que es lo que nos Acabamos transformando Y tiene mucha poesía Tiene mucho Dale la vuelta A ver que Que te está intentando Decir el juego Y por eso me mola Tanto este juego Toda la gente dice Que los libros son una pasada No me los he leído Y sé que Al autor de los libros No le termina de gustar Los videojuegos No le termina de gustar Lo que el videojuego Ha hecho con su obra Y sé que hay Hay rocecillos ahí y tal Pero Todo el mundo dice Que los libros Están de puta madre Y ya digo Me lo he pasado muy bien Haciéndolo Y Lo he sufrido Tanto como me lo he pasado bien Y os agradezco mucho Que me hayáis acompañado En esta mierda Que me hayáis aguantado Porque sé que he estado Insoportable Pero para mí Ha merecido la pena Guillo Me voy a comer ya Porque estoy muerto de hambre Me pica un montón la garganta Estoy perdiendo la voz No creo que mañana Pueda hacer nada Pero Guillo Pequeño spoiler De lo que viene El mes que viene En noviembre Ya os lo contaré mañana Que el lunes Que en los vídeos de los lunes Pasaron Que en los vídeos de los lunes Explico los planes Colegas Que hay Y Guillo Otra vez Un montón de gracias a todos Aplausos para vosotros ahora Y nos vemos Prontito Con lo siguiente Con lo que sea No sé lo que voy a hacer Como se ha parado de repente A ver Hasta de puta madre todo Me estoy perdiendo en Madrid Que eres por culo en Madrid Ahí estamos Especiales gracias A Bioware Y toda esa gente Quería dejar terminar Los créditos Y aquí estamos otra vez En esta triste pantalla Que en verdad La pantalla de inicio Es muy bonita también Y el estilo artístico Que tiene Me gusta mucho Ya sí La última Aplausos para todo el mundo Nos vemos Y yo le voy A su pala Ay mi garganta Me estoy muriendo Muchas gracias a todas Y ya está Un besito Hasta luego